Este vaso es de 1974 de fabricación taiwanesa su carátula está un poco deteriorada en este lado no tiene tapa interior y tiene una serie de hélices que al accionar acá deberían girar, no está trabajando de la manera correcta su apariencia estética es buena y sirve como un artículo decorativo de la década de los setentas